Hay quien se define como juancarlista, como felipista, algunos incluso como sanchistas. Yo si me tengo que definir por mi voto y en este momento de mi vida, me definiría como abascalista. Y es que ayer les hice mención a la intervención de Coalición Canaria y de UPN en la segunda votación fallida para investir a Feijo como presidente del gobierno, porque me gustó mucho la intervención de estos dos grupos parlamentarios. Pero no mencioné a Vox, no mencioné a Abascal, porque quería empezar el vídeo de hoy reproduciendo parte de lo que dijo en su discurso. Brillante. Este es el resumen que hago. Brillante. ¿Por qué yo he votado a Vox por Abascal? Porque es el único hombre que se atreve a mirar de frente a Pedro Sánchez y decirle sin complejos lo que pensamos muchos españoles. Y ayer de frente, mirándole a los ojos, le dijo, usted es el presidente más corrupto que ha tenido España. Un político amnistiando a otro político a cambio de votos para permanecer en el poder. Suscribo cada una de sus palabras. Si me siguen desde hace tiempo, recordarán que yo he dicho en otras ocasiones que yo la primera vez que vi a Pedro Sánchez en televisión, le dije a mi familia, este hombre defendería cualquier cosa, a la izquierda o a la derecha, da igual, defendería cualquier cosa para permanecer en el poder. Y así lo dijo ayer Abascal en el Congreso. Mire usted, Puigdemont salió en el maletero de un coche para sustraerse a la acción de la justicia española como un cobarde. Pero al menos Puigdemont defiende algo. Usted no defiende nada. Usted lo único que quiere es permanecer en el poder. Y le volvió a repetir un político amnistiando a otro político a cambio de votos para permanecer en el poder. Chapó por Abascal. Suscribo cada una de las palabras. Y estoy segura que los 3 millones de votantes de Vox y aquellos que no votan por miedo a Vox también piensan lo mismo. Bravo por este hombre. Bravo por este hombre. Por eso es tan importante, y les decía ayer en el vídeo, que pensemos más allá de los tascas. Que pensemos en la manera de convencer a la gente con el sentido común para que de haber nuevas elecciones la gente piense en lo que nos espera con Pedro Sánchez. Tanto miedo a Vox, tanto miedo a la ultraderecha. En lugar de ver lo que está pretendiendo hacer Pedro Sánchez. Bueno, noticias. ¿Cómo van a transcurrir los acontecimientos? Porque yo sé que hay gente que está diciendo que Felipe VI no debería de proponer a Pedro Sánchez para la investidura. ¿Qué opciones tiene Felipe VI? Vamos a volver nuevamente a la carta magna, al artículo 99. ¿Qué es lo que dice? Después de haber oído a los representantes parlamentarios que han tenido representación después de las elecciones, después de ese periodo de consultas, después de proponer a un candidato y después de las dos votaciones que ha salido fallida, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora Felipe VI? Dice así, si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. ¿Hay propuesta? ¿La hay de quién? De Pedro Sánchez. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. No puede ir a elecciones. Hay una nueva propuesta. Es la de Pedro Sánchez. Y tiene. La mayoría, en principio la tiene, la tiene, a cambio de la ley de investidura. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo va a firmar el rey esa ley orgánica? ¿Cómo va a sancionar el rey esa ley que está en contra del discurso que hizo en el 2017? ¿Cómo va el rey, que es el garante de la unidad de España, el garante de nuestra Carta Magna de la Constitución, votar algo que está en contra de sus propios principios y que encima le puede perjudicar? Recuerden que a estas consultas con el rey no va ni el BNGA, ni PNV, bueno, PNV sí, no va ni el BNGA, ni Esquerra Republicana, ni Bilbo, ni Junts per Cataluña. ¿Por qué no van estos cuatro partidos políticos a consultas con el rey? Porque son republicanos. Porque quieren la cabeza figurada del rey. ¿Puede hacer el rey algo al respecto? No, no, no puede. Estamos en una monarquía parlamentaria, monarquía parlamentaria. Las funciones del rey son representativas, no puede hacer nada. Si se niega a firmar la ley de amnistía, lo que tiene que hacer es abdicar, irse. Por eso el rey no puede hacer absolutamente nada por nosotros. Cuando la gente dice, no, pues el rey que se plante, el rey no puede hacer nada. Porque el rey no manda en este país. La monarquía es parlamentaria. El poder, en teoría, está en el pueblo. Y se manifiesta cada vez que votamos y elegimos a los representantes de los partidos políticos. Y luego los que mandan son ellos. El rey no puede hacer nada que no esté refrendado por el gobierno. Por eso, como hay una nueva propuesta que es la de Sánchez, propondrá a Sánchez. Sánchez llegará a los acuerdos que ha llegado, la ley de amnistía, el referéndum vinculante con los independentistas. Y esa ley de realizarse, con otro nombre, por supuesto, no le va a llamar ley de amnistía, la sancionará el rey porque no tiene otra opción. La opción que tiene es abdicar e irse. ¿Se creen ustedes que Felipe VI va a abdicar? No va a abdicar, por supuesto que no, es que no tiene otra opción. Pero bueno, siguiendo este argumento, estamos en una monarquía parlamentaria y el poder está en el pueblo. Yo no sé por qué Oscar Puente se puso como se puso cuando se encontró con un ciudadano en el tren y le preguntó sobre lo de Puigdemont. Porque hace unos meses, Oscar Puente, decía que le parecía un disparate lo de Puigdemont. No, no, que tenía que ser juzgado, ¿verdad? ¿Y ahora qué opina? Yo quiero saberlo. Este hombre que le preguntó tiene derecho a saberlo. Tiene derecho a obtener respuestas de esa persona que nos está representando ahí en el Congreso. Y se lo encontró en el tren. Y esto fue lo que pasó. Estas son las palabras de este hombre que me parece que lo ha hecho muy bien. Una cosa es un escrache, una cosa es coaccionar a una persona por la calle, una cosa es atosigarle por la calle y no dejarle moverse. Yo de eso, ya saben ustedes que estoy en contra de esas prácticas. Otra cosa diferente es que un ciudadano, de forma pacífica, le pregunte algo a una persona cuando se la encuentra por la calle. ¿Es eso delito? No es delito. ¿Lo que hizo este chico está mal hecho o no? Para mí esto está bien hecho. Y así lo cuenta. A ver, se lo voy a poner para que lo digamos. Ya, tendría que desalojar, pero si es un delito. ¿Quién decía el Oscar Puente? Que decían que tendría que desalojar el señor para él, chico. Yo le he preguntado a qué le parecía lo de Puigdemont. Ha sido contigo. Claro, amigo. Y entonces me dice que me dejes pasar, no sé qué tal, que él no estaba yendo hacia ningún lugar. Se había parado ahí con un palmero de estos que le he de decir que muy bien el otro día, muy claras las cosas. Que estaba estupendo. Que se había maquillado muy bien y que le quedaba muy bien las medias. Y entonces, yo que de repente me subo al tren y digo, oh Dios, qué gracia la mía que me encuentro a Luis Calpuente. Y le voy a preguntar qué opina a día de hoy de Puigdemont, porque en su día dijo que era un disparate, que no sé qué, que no sé qué. A ver si ha cambiado de opinión y tiene la dignidad de contestarme, ¿no? ¿Ha cambiado de opinión? No sé si ha cambiado de opinión porque no me ha contestado. Se ha limitado a decir que me echaran del tren. Claro, pero es que no te pueden echar. Si estás montando el número, sí, pero si no. Pues yo solamente le he preocupado. Porque a él le parece. Cuando ya he visto que no me iba a contestar, me ha ido mi vagón, que creía que era otro, que era en la dirección contraria de mi baile. Luego yo creo que, casualidad del destino, creo que estábamos en todos lados. Justo. Pero no tiene que ser así el problema. No tiene que ser así el problema. Entonces me viene la policía y me dice, ¿le importaría cambiarse el asiento? Ahí te oí yo, yo ya he dicho, ¿no? Que se cambie, no te jode. Muy bien, muy bien. Yo tengo la plaza 39, ventanilla. Me gusta mucho ir a la ventanilla. Y la dirección del tren, ¿no? Y en la cambie, ¿no? ¿No lo va al revés? No, me ha dicho que él era diputado. Dice, es que yo soy diputado. Dice, y estás no sé qué, un diputado. Y yo, vale, pues contestarme como diputado. ¿No? Te jode. Y ahora está el solo. Ahora debe de estar él pensando que qué pena que ya no tiene escolta ni guardaespaldas ni nada. Eso es lo que debe de estar pensando. Lo voy a dejar aquí. El vídeo es un poquito más largo. Lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram. Este chico se llama Lucas Burgueño. Creo que es así como se pronuncia su apellido. Y por lo visto es psicólogo. Y ahí estaba hablando con otras mujeres diciendo, pero si es que este chico no ha montado ningún numerito para que le echen del tren. Claro, es que Oscar Puente se fue a montar en el tren y se ha encontrado con este chico que le ha dicho, oye, ¿qué te parece lo de Puigdemont? Y el otro se ha puesto como un loco. No sé si han visto las imágenes. Que lo echen, que lo echen. Estos socialistas, estos izquierdosos, que tienen un poquito de poder. Y luego se van de que, uy, las causas sociales y demás tienen un poquito de poder. Y como dice el refrán, pobre del pobre farto de pan. ¡Que soy diputado! ¡Que soy diputado! Quiere que le echen del tren por hacerle una pregunta. Es que, quítese de delante de mí. Quítese de delante de mí. Y el otro le decía, mire, es que yo le estoy haciendo una pregunta con educación. ¿Qué es lo que piensa usted de lo de Puigdemont? Como antes había dicho que era un disparate. Y es que, casualidades de la vida, iban sentados juntos. Iban sentados juntos. El chico que le hacía la pregunta, iban en ventanilla y el otro en pasillo. Y quería que le echaran del tren. Bien, pero ¿cómo que le van a echar del tren? Pero usted, ¿quién coño se cree que es? Perdón por la expresión. Un diputado. Pues muy bien, diputado. Contéstame como diputado. ¿Qué es lo que piensa de Puigdemont? Miren, yo les digo una cosa. Si yo me encuentro con Irene de Montero, Dios lo quiera, lo primero que le voy a preguntar es qué es una mujer. Y lo segundo que le voy a preguntar es si sabe leer. Si se ha leído el código penal antes de modificarlo y después de modificarlo. Y con la última modificación también. Y eso no es coaccionar a una persona. Otra cosa es ir persiguiéndole por la calle, como hacen algunos periodistas. Como hizo uno de los periodistas el otro día del programa mucho este que tiene Pablo Iglesias, Ayuso, por la calle, diciendo que responsable de las muertes. Eso sí, eso no me parece bien. Pero bueno, también está haciendo su trabajo. Otra cosa es ir a su casa, ponerse a pitar ahí delante de la casa, no respetar a la familia, insultar, pero hacerle una pregunta muy bien hecho por este chico. Y ahora dicen que si el colegio oficial de psicólogos tiene que sancionar a este chico, multar a este chico, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con su trabajo? Está en su vida privada. No le puedo hacer una pregunta a un diputado. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Si estamos en una monarquía parlamentaria, ya que el rey no puede hacer nada por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que ha votado con mayoría, no mayoría absoluta, al Partido Popular y a las derechas en general, no pueden hacer preguntas a los contrarios? Nos tenemos que callar la boca. Solo faltaba. Es lo que decía este chico, claro. Ahora le gustaría haber tenido una escolta o alguien que nadie se acerque a ellos y que nadie le haga preguntas a ellos. Bueno, bueno, lo que faltaba. Ole por este chico. Ole por este chico. Por hacerle la pregunta y por poner a este hombre contra las cuerdas. Que se puso como un loco. Si tienen la oportunidad de ver las imágenes, búsquenlas en internet. El otro fuera de sí. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Quítese delante de mí. Pero qué policía. Ya una señora le decía, deje de grabarme, señora. Va en el cargo, amigo. Va en el cargo. Pregúnteselo a Pablo Iglesias, que estaba tan a favor de los scratches. Insisto, yo no estoy a favor de que se coaccione a nadie ni que se insulte a ningún político por la calle. ¿Hacerle preguntas? Sí. Hacerle preguntas está muy bien. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme. Suscríbanse al canal. Denle me gusta a este vídeo para que cada vez llegue a más gente. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.